Hola, soy el arqueólogo Cristian Alonso Hernández González y hoy voy a dar la plática o los objetos de concha y caracol de Igbalán. Antes de iniciar quiero agradecer a Arqueología MX Ciencia para Todos por la invitación. Procederé a abrir la presentación. Espero que todos se encuentren bien y podamos disfrutar de las investigaciones que se han hecho en el sitio arqueológico de Igbalán, específicamente en el sitio en la zona de la Acrópolis, donde han surgido bastantes hallazgos de entre los que destacan los objetos de concha. Activamos presentación y empezamos. Efectivamente, los objetos de concha y caracol de Igbalán es un tema interesante ya que usualmente en arqueología los arqueólogos nos hemos dedicado principalmente al descubrimiento de grandes monumentos de carácter arquitectónico, donde se excavan y se recuperan materiales como concha, cerámica, lítica, etcétera. Sin embargo, los objetos de concha han sido un poco estudiados, ya que ha tenido más relevancia el estudio de los objetos de cerámica o de lítica. En el año 2012 se inició una investigación muy puntual acerca del estudio de objetos que se recuperaron dentro de la Acrópolis del sitio. ¿Cómo se hace este estudio? ¿A qué nos dedicamos como arqueólogos? Es lo que vamos a descubrir hoy a través de esta plática. De entrada, ¿qué son los objetos de concha? Son todos aquellos piezas que son manufacturadas por el hombre a partir de exoesqueletos calcáreos de los animales que la biología moderna ha denominado moluscos. Estos se clasifican en dos clases, pelesípidos y cacerópodos. Cuando nosotros hablamos de un material arqueológico, es importante reconocer que de manera genérica, tanto los moluscos bivalvos o también llamados pelesípodos, como los moluscos gacerópodos, también llamados univalvos, se engloban dentro de una misma categoría denominada concha. Ese es el material que debamos asignar, ya sea un caracol, ya sea un bivalvo, siempre tenemos que denominarlo como objeto concha, ya que se trata del exoesqueleto de estos moluscos. También hay que recordar que estos moluscos provienen de, ya sea de fuentes dulces acuícolas, como ríos o lagos, o también de las costas, ya sea del Golfo de México, del Mar Caribe, o inclusive un poco más lejanos. Los pelesípodos son los moluscos que crean un exoesqueleto dividido en dos partes o valvas, por los que también son conocidos como ivalvos. Por otro lado, los gasterópodos, estos producen una sola concha o valva, por lo cual se le domina univalvos. De esas conchas, los antiguos mayas utilizaban partes para hacer sus artefactos o sus objetos de uso en tiempos prehispánicos. Es importante identificar y conocer un poco de la anatomía del molusco para poder así determinar de qué parte o qué partes usaron para ejecutar sus objetos. Nuestra primera fase dentro del análisis como arqueólogos, cuando nos llega a una colección, es el análisis tipológico. Esta clasificación está basada en sus aspectos funcionales y morfológicos. ¿Qué quiere decir? Nos lleva a conocer para qué servían los objetos que nosotros encontramos, esto determinado por su forma, sus aspectos morfológicos. Es así que se llevan a cabo haciendo divisiones y subdivisiones sucesivas de las características de las colecciones, de acuerdo a aspectos cada vez más específicos, con el propósito de llegar a rasgos culturales que constituyen las unidades de análisis. Aquí vemos ya un objeto en la diapositiva denominado pectoral. Este término pectoral le da un uso utilitario o principalmente ornamental. La segunda fase del análisis es el taxonómico. Una vez que nosotros identificamos el uso o la función de los objetos analizados, tenemos que saber de qué especie o con qué especie fue elaborado dicho objeto. ¿Tiene algún objetivo identificar biológicamente la malacofauna presente? Eso se lleva de acuerdo al estado de conservación de las piezas, donde podemos determinar familias biológicas, subfamilias, géneros, subgéneros y la especie. Viene la duda, ¿para qué nosotros queremos identificar las especies de estos moluscos? Esto es muy importante, ya que debemos entender que cuando estamos haciendo excavaciones, por ejemplo, en la península de Yucatán, en el sitio de Eqbalam, si nos topamos con algún objeto ya manufacturado y sabemos que viene del Golfo de México, podemos decir que la distancia entre el sitio de Eqbalam y el Golfo de México es cercana, pero si nos vamos y identificamos que los objetos que se elaboraron o el objeto que se elaboró viene de regiones lejanas como el Océano Pacífico, podemos pensar que hubo una red de intercambio o las personas que obtuvieron estos objetos dentro de Yucatán tuvieron mucho más poder adquisitivo para adquirir las piezas desde lugares tan lejanos. Y efectivamente en Eqbalam tenemos piezas de ese tipo, elaboradas con especies que habitaron y habitan actualmente en el Océano Pacífico. Regresando un poco al tema tipológico, podemos ver que el uso de los objetos de concha puede ser variado, ya sea el uso alimenticio directamente para proveernos de proteínas, que actualmente se hace, el uso como materia prima, de donde se deslinda más actividades como las utilitarias, objetos que nos sirven para trabajar, trabajar, para comer, herramientas de uso ornamental para poder adornar nuestros cuerpos, ya sea en forma de anillos, pulseras, aretes, collares, o un uso muy específico, que es el uso votivo, que es colocar alguna pieza dentro de un ajuar funerario o una tumba. Aquí en esta imagen vemos un abulón que tiene pues muchos usos, ya que pues es, puede ser usado como alimento y al ser perforado también como un elemento ornamental, inclusive se ha llegado a pensar que hasta pudo haber servido como algún tipo de moneda de intercambio. El uso alimenticio es el primero que se da cuando estamos en contacto con los moluscos, ya que tiene muchos beneficios para la salud, ya que aporta gran cantidad de proteínas y bajo nivel de lípidos. En la cocina prehispánica incluía varios grisos cotidianos y comidas de temporada que se servían en principales fiestas en honor a los dioses, y también durante épocas determinadas en familias un poco más comunes. La cantidad de moluscos que se consumía con anterioridad en tiempos hispánicos era mayor, ya que pues no existían animales como los que te dijeron al llegar a los españoles, entonces se consumía un poco más moluscos, se consumía un poco más de insectos, y algunas de esas comidas típicas aún persisten en la actualidad. Tenemos aquí en la diapositiva el consumo de almejas en la parte de abajo, que actualmente se sigue dando en la mayoría de las costas de México, y en la parte central vemos un plato conocido como caldo de chuti, elaborado con un caracol dulce acuícola. La comida, principalmente esa comida se da un poco en el estado de Chiapas, entonces algunos de los guisos todavía persisten en la actualidad, consideramos que pueden venir desde tiempos prehispánicos. En cuanto a la materia prima, es importante reconocer que no todos los moluscos o conchas recuperadas en los sitios arqueológicos vienen de un solo lugar, hay varias provincias malacológicas, tenemos la del Caribe, que es el Golfo de México, y el Mar Caribe, la de California, que es al norte de México, al norte de la península de Baja California, la provincia panámica, que es toda la costa de México, del Océano Pacífico y Sudamérica, y la de Carolina, que es al norte del Golfo de México. Entonces, hay muchas especies que tienen características distintas y que solamente se ubican en esos lugares, por eso es importante saber identificar a través del análisis taxonómico. Aquí vemos que, como objeto de materia prima, objetos utilitarios, tenemos instrumentos de pesca, hachas que podemos identificar nosotros en sitios arqueológicos, artefactos musicales, se dice que la música existió antes de la llegada de los españoles a América, y servía tanto para los momentos de gozo como para los momentos de combate. Se crearon melodías para disfrutar de las fiestas, para llevar compás y al ritmo, y marcar el tiempo de las guerras. Aquí vemos una concha de la especie de Inocaryon Robustum, que en algunos sitios se ha identificado que posiblemente, al frotarlas una con otra, producía un sonido especial, que entonaba o acompañaba las celebraciones. Otro artefacto bastante común o principal es las trompetas. Aquí vemos dos especies, una decorada con diseños desgrafiados y la otra pintada. Las trompetas, de acuerdo a su tamaño, imiten distinto tipo de sonido. Entre otros artefactos musicales, vemos cascabeles. Aquí vemos varios cascabeles de la especie Oliva Reticularis, y a un costado vemos otras formas en las que los objetos de concha pueden ser utilizados. Esta imagen de la derecha fue tomada en el puerto yucateco de Cizal. Entonces, estas conchas al frotar o al unirse con el movimiento del viento, emitían un sonido muy especial. Dentro de los otros usos, tenemos el utilitario, donde uno de los objetos más relevantes en los hallazgos son los tinteros o paletas. Sabemos que los escribanos mayos utilizaban tinteros, algunos de los cuales eran elaborados con concha. Tenemos algunas representaciones en vasijas, donde vemos a... Vemos representaciones en vasijas, donde los escribanos mayas realizaban sus trabajos, ya sea en murales o en códices. Un tintero muy, muy especial fue el encontrado en algún sitio de la península de Yucatán, que se encuentra resguardado en el Palacio Cantón. Este tintero destaca por su forma de mano, donde se pueden observar los nudillos y algunas líneas paralelas formando cinco dedos. Un artefacto muy similar se encontró en el sitio arqueológico de Flor de Mayo, el cual tiene las mismas características, los nudillos y las líneas formando los dedos. Otros artefactos utilitarios son las denominadas cucharas, recipientes para comida y bebida, instrumentos agrícolas. Vemos también objetos no utilitarios, sino ornamentales, aquellos usados para decorar las vestimentas o para adornar los cuerpos, ya sea pulseras, collares, aretes, anillos. Vemos ejemplos de Mesoamérica, como adornos calados de concha con doble perforación. Un ejemplo de un sartal elaborado con varias piezas perforadas de distintas especies. Vemos un anillo somorfo, muchas fuentas que al unirlas forman sartales, collares o pulseras. Y también otro uso un poco más específico, como el botivo, donde se usó pedacitos de concha y asincrustaciones para decorar máscaras, como la que vemos, la de Calakmul, que presentó en los ojos pedazo de concha, narigueras, besotes y decoraciones en las orejeras. O la famosa máscara de Pakal, que también usó elementos de concha para formar los ojos. Otro ejemplo bastante importante o llamativo del área maya es este mosaico elaborado con concha a parecerle a la especie Spondylus princeps, Spondylus croasiscama, también llamada, proveniente de la tumba 8 de Oshkintok, que algunos investigadores encuentran en debate, ya que pues algunos piensan que puede ser un ave, otros lo consideran que puede haber sido la representación de una tortuga, porque también algunas especies presentan pico, las especies marinas. Pero sin más, después de esta breve introducción, vamos a dar inicio con uno de los ajuares más importantes del área maya, se trata del acuar funderario de Picanlektok, de Greg Balam. En la zona, esta zona arqueológica se encuentra ubicada a una distancia relativamente corta de la costa norte de la península de Yucatán a menos de 100 kilómetros de distancia, lo que facilitó la obtención de recursos marinos. Aquí vemos la ubicación del sitio, colina con otros del área maya, y lo más destacable es que en la acrópolis del sitio dentro del recinto amurallado se encontró dentro de la Saksoknak, o la Casa Blanca de la Lectura, el acuar funerario, lo que dentro del mausoleo de Uquicán-Lektok, dentro del sitio, como había mencionado en la introducción, el uso en tiempos hispánicos de los objetos de concha en general, del consumo de los moluscos de las conchas, pues se dio en todo el área maya. El Balam destaca también por la presencia de estos ornamentos, de esos objetos elaborados con este material, y no solamente en los objetos recuperados, sino también en algunas representaciones a nivel de la arquitectura o decoraciones dentro del acrópolis. El proyecto de investigación y conservación arqueológica de Balam inició en el año 1994, lo que dio a hallazgo a infinidad de materiales, líticos, cerámicos, de hueso, pero destacan siempre los objetos de concha por su cantidad. Específicamente en el año 2000 fue donde se dio el hallazgo de la tumba de Uquicán-Lectoc, la cual provenía o contenía muchos objetos de esta categoría. Vemos aquí en esta diapositiva parte de la colección de concha, que pues son algunos de los objetos que ya se han analizado. La colección se encuentra dividida en varias partes. Algunos objetos se encuentran en resguardo del Centro INA-Yucatán, otros objetos se encuentran ya puestos dentro de los museos, algunos como el Gran Museo del Mundo Mayer de Yucatán o el Palacio Cantón, también en Mereda de Yucatán. Aquí, como mencioné, el análisis taxonómico fue muy importante ya que se pudo identificar varias especies del Golfo de México y el Mar Caribe, o sea, especies muy cercanas al sitio. Tenemos la Citarium pica, la Peloropoca gigantea, la Faciola de Tulipa, la Sifoma McKinty, Fisorella angusta, la Olivia reticularis. Esta Olivia reticularis destaca bastante porque muchos de los pendientes que se elaboraron dentro del Ajuar Funerario de Iucalectoc fueron elaborados con esta especie. Aquí vemos una en particular que tiene dos ojitos y su boquita. Al parecer está formando como un rostro una calavera elaborada con esta especie. Otras especies identificadas, algunos muy importantes son las que se elaboraron con esta especie que es la Espondilos Príncep o también denominada Espondilos Krasiskama. Esta es muy importante porque viene siempre casi la mayoría de las veces que se encuentran asociadas a contextos de élite. O sea, por su color anaranjado, en muchas de las tumbas importantes de los dinastas mayas, esta especie en específico que viene desde muy lejos, o sea, haciendo referencia que estábamos en Yucatán y esa especie es el Pacífico, pues costó mucho importarla, comercializarla. También vemos otro tipo de oliva que es la porfiria que también se ha identificado dentro de la colección de conchas de Kualam. Entonces, estas especies son muy importantes encontrarlas a través del análisis taxonómico ya que nos dan la oportunidad de conocer la importancia del traslado o consumos de especies foráneas. No dejamos atrás especies dulceacuícolas, o sea, provenientes de lagos y ríos como la pomacia flaguelata, es un molusco también conocido en el área maya como caracol manzana. Sin duda, este ornamento es el más importante o destacable de la colección de Uquicán Lectoc, se trata del pectoral uno, es un pectoral zoomorfo en forma de pez, el cual contiene, bueno, viene inciso una estructura jeroglífica que ha sido traducida por la cadena como el uscay, o sea, la corvina favorita o pescado favorito del rey o kit, lo que infiere que posiblemente era el pescado que más consumía en vida. Fue elaborado con una especie conocida como pintada mazatlánica, esta especie proviene también del Océano Pacífico, o sea, es una especie que no pudo haber sido fácilmente obtenida ni del Golfo de México ni del Mar Caribe, o sea, persona de élite, de un contexto muy importante, le tuvo que haber pedido para su elaboración, porque ya que esta pintada mazatlánica es una especie bastante grande con la que se pueden elaborar espectorales, es una especie nacarada también, a diferencia de otras especies del Golfo de México del Caribe, que son más pequeñas, también nacaradas, pero más pequeñas, entonces por eso es que importaban estas grandes conchas marinas. Otro ejemplo de algún pectoral es este, catalogado con el número 16, elaborado también con la especie pintada mazatlánica, donde no me cuenta la importancia de estas identificaciones taxonómicas. Estos objetos son muy característicos del Malam, es importante que los conozcamos, ya que se llaman las mandíbulas articuladas, las calaveras articuladas, son objetos, ornamentos, denominados pendientes que se colocaban a la altura del pecho con dos perforaciones, que aparentemente estaban unidas una mandíbula para que en el momento de caminar, pues el personaje que las usara, pues tuviera movimiento en la mandíbula. También destaca la presencia de las suturas craneales, en la parte de arriba, perforaciones de los ojos, es definitivamente un rostro descarnado. vemos también pendientes importantes como aquellos elaborados en forma de venados, en forma de caracol, de camarones, aparentemente un cabellito normal, una ave marina, algunos objetos muy pequeñitos como este, que es pequeños pendientes que no superan ni el centímetro de longitud. También vemos dentro de la colección cuentas, algunas muy pequeñas, las cuales son elaboradas con especies del Golfo de México y del Mar Caribe, como la cama florida. Aquí la tecnología de perforación fue la de la perforación cónica. Aquí pasó un problema con la presentación. A ver, voy a volver a compartir toda mi pantalla. Ok. Ahí está. Quería checar que se estuviera grabando porque desde hace rato se pausó. Bueno, entonces, continuando, vemos otros ornamentos dentro de la colección. Esa es la denominada perforación cuentas circulares con perforación cónica. O sea, es como una forma de círculo concéntrico al centro. Posiblemente esas perforaciones hayan sido elaboradas con punzones de sílex al formar, si no llegan al centro de la cuenta, del otro lado se hace otra perforación cónica formando una perforación bicónica. Vemos más ejemplos de estas. De este lado de esas color rosa son objetos cuentas también elaborados con la especie cama florida que es del Golfo de México. Esas incrustaciones es una categoría muy especial ya que las incrustaciones fueron aquellos objetos que fueron ya sea cocidos como esta flor o pegados a ya sea a soportes de madera o a tela eso también con intención de decorar pues las indumentarias aquí en especial tenemos estas estas incrustaciones muy pequeñitas también de aproximadamente un centímetro de diámetro esas incrustaciones tienen dos rayitas al centro entonces algunos investigadores coincidimos que se trata de estar representando la semilla de la ceiba me gustaría que ustedes las observaran y me dijeran su opinión al respecto para hacer el debate algunas incrustaciones son muy bonitas como esta en forma de flor que sin lugar a dudas algunas son tan realistas o sea que los los maestros artesanos llegaron a ser con tal realismo de que algunos biólogos han podido identificar la especie actual que intentaron representar en los objetos de concha o sea es mucha la variedad que se llegó a ver en tiempos prehispánicos con ese material tan bello también hay algunas incrustaciones muy destacables por su forma geométrica en forma de círculos pentágonos cuadrados triángulos las decoraciones muy muy peculiares o sea muy muy únicas del sitio unas con bolitas al centro esa espiral hecho de cama florida de nueva cuenta aparece esa especie anaranjada que es la espondilus prínceps o también denominada crosis cama y pues nos habla un poco ya del simbolismo e identidad de los pobladores de Kvala este broche en particular llama mucho la atención elaborado con la especie astria poebia este fue se le retiró toda la parte exterior de su ornamentación natural de la concha para llegar a la parte nacarada en la parte posterior se le hizo una perforación irregular a la que consideramos dos perforaciones irregulares a la que consideramos que pudo haber sido sujeta con algún soporte en alguna parte de la vestimenta por eso es que se le dominó un broche también es de Kvala hay que tener cuidado analizar las perforaciones ya que algunas si son hechas en tiempos prehispánicos con artefactos puntiagudos como mencioné posiblemente punzones acá vemos una perforación cónica pero algunas son totalmente naturales o sea así vienen cuando se recolectan directamente del mar esta es la fisurela que tiene perforación natural algunas especies son así y otras también pueden haber sido perforadas por por algunos depredadores naturales aún así ya sea de manera intencional o natural el hecho que aparezcan en los sitios arqueológicos habla de que alguna persona pues la recolectó con la intención o por el hecho de que estuvieran perforadas entonces es una recolección selectiva en esta diapositiva vemos la ornamentación natural de un espondilus proasis cama o princeps y del otro lado un objeto en proceso de trabajo también proveniente de la acrópolis de Ecbalam entonces es probable que en Ecbalam hayan importado muchas o gran cantidad de esas importantes especies para hacer trabajadas en el sitio ya que se han encontrado en el cuarto 44 algunas completas y algunas en proceso de trabajo de esta especie la especie importante la espondilus corasis cama o princeps acá vemos otra lámina donde vemos las cuatro ejemplos de las calaveras articuladas con mandíbulas articuladas esa en el particular también es elaborada con la especie pintada mazatlánica la especie nacarada y todas tienen sus estructuras craneales entonces son objetos muy muy particulares de Ecbalam cuando hablemos de conchas estas se pueden observar actualmente en el gran museo del mundo maya algunas están en el parrecio cantón pero recordemos que de la colección de Ecbalam esas calaveras con mandíbulas articuladas son muy muy peculiares del sitio aquí otra vez quite la la presentación la voy a volver a poner estaba checando si no se si no se detiene la grabación pero no no se ha detenido afortunadamente entonces continuamos vemos aquí esta es una orejera de Ecbalam la del lado izquierdo y al lado derecho vemos una orejera muy pero muy parecida del museo de la antropología de historia de la ciudad de México porque las puse ya que algunas piezas como mencioné como las mandíbulas articuladas las calaveras articuladas o aquellas en forma de muy muy específicas como el huskai como el pescado el pectoral grande pero algunas son parecidas con otros sitios lo que nos habla de un de un también de un conocimiento ideológico japán mesoamericano o sea que cubre muchas culturas y muchas regiones esta columna es muy importante ya que se trata de la columna 1 o sea la columna es un es un monumento de piedra en el que se ve representado el rey muy bien ataviado y vemos que algunas de las piezas que él tiene en su atavío son muy parecidas a las que se encuentran en la colección malacológica vemos acá un en su tocado en forma de jota muy cerca del pectoral y algunas bastante específicas en la parte central como que portando un escudo ese escudo era probablemente con soporte de madera y un escudo ritual no tan utilitario que es probablemente recubierto con objetos de concha vemos que algunos se tienen forma muy similar a los reportados estando en la posición donde se recuperaron en la tumba como físicamente en el análisis tipológico que se ha realizado en particular en un futuro queremos armar rearmar de manera digital el escudo para una propuesta de cómo pudo haber sido su forma en tiempos prehispánicos finalmente vemos esta importante diapositiva elaborada por el proyecto reológico de BALAM donde vemos la presencia de muchos materiales inclusive de tumbaga silex alabastro cerámica pero que sin lugar a dudas a diferencia de otros tumbas importantes de dinastas mayas la tumba de Uquican Lektok en específico es la que a diferencia de otras que sobresalen los elementos de jade en esta en específico sobresalen los elementos de concha y caracol pues sin más pues agradezco muchísimo su atención espero que les haya servido para le ha sido de utilidad esa presentación y que estoy muy muy al pendiente de cualquier duda comentario que tengan por el correo electrónico se les haré les haré las respuestas que ustedes requieran muchísimas gracias voy a detener la grabación hasta luego de la grabación de la grabación de la grabación